Buenos Aires Con ella va mi vida En las noches de fiebre y orgía Harto ya de placer y locura Yo pienso en ti, patria mía Para calmar mi amargura Noches porteñas, bajo tomanto Risas y llantos, muy juntos van Risas y besos, barras corridas Todo se olvida con el champán Y a la salida de la melonga Llora una nena pidiendo pan Por algo es que en el gotal Siempre solloza una pena Y al compás rezonjón de los bueyes Un bacán asumina la embrolla Y el llorar del violín Va pintando el alma criolla Buenos Aires, cual una querida Si estás lejos mejor hay que amarte Y desir toda vida Antes morir que olvidarte Y desir toda vida Antes morir que olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!